Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Abrázame fuerte, bien te ves, no entiendes lo que me gusta a mi, caríciame, tu lo preso tuyo, sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, ya no a veces se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos La temperatura sube fuerte con sol, cuando tú lo debes de llamar, la rumba deja que te lleve Otro día la ha muerto, el mundo le debe pero le saltamos, bailamos, seguimos tambor Abrázame fuerte, bien te ves, no entiendes lo que me gusta a mi, caríciame, tu lo preso tuyo, ya no a veces se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Lo que hay es, rumba para que tú abuses, un golpe caliente, suma casi te luce Muévelo, muévelo, rumba para que tú abuses, un golpe caliente, suma casi te luce Muévelo, muévelo Te bien te ves, tú solito dicen que quieres de mí, caríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir A ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento, una y otra vez Tú eres ciego, yo soy fuego Y amor que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llego el tiempo de los dos No van rumba Un, dos, tres Bailando toda la noche Bailando al canto del sol Mi cuarto sece a volar Mi conto de mi corazón Bailando toda la noche Mi cuarto sece a volar Mi conto de mi corazón Mi cuarto sece, la llave la noche Mi fina cantar